Hola que tal amigos. Les traigo una rutina para hipertrofia de hombros que la pueden efectuar en casa cuando van de viaje, espero les sirve. El primer ejercicio express de hombros con bandas de resistencia, este debe de ser la base para su rutina ya que es un ejercicio multiarticulado, este ejercicio se trabaja en rangos de 6 a 15 repeticiones con 3 a 5 series. Principalmente trabaja el deltoides u hombros así como los músculos estabilizadores, también el trapecio, cerratos y tríceps brachial. La ejecución será de la siguiente forma. Vamos a sostener la liga con un pie llevando las agarraderas por detrás de los hombros. Después teniendo la espalda recta tomando las agarraderas de las ligas en posición de pronación. Empujando la resistencia hacia arriba hasta estirar los brazos verticalmente. Flexionando los codos hasta llegar a formar un ángulo de 90 grados, se podría bajar más pero con el acortamiento de las ligas se pierde resistencia y tensión muscular, así que el movimiento tendría una fase de relajación. El segundo movimiento es elevación lateral de brazos para hombros con bandas de resistencia. Este movimiento es conveniente trabajar en rangos de 8 a 15 repeticiones, de 4 a 5 series. Este movimiento solicita principalmente la porción media del deltoides, cabe señalar que las elevaciones solicitan también el supraespinoso, músculo que no es visible. La forma de ejecución es de la siguiente manera. De pie sosteniendo las ligas con los pies y sujetando las agarraderas, una en cada mano, la espalda recta y los brazos paralelos al cuerpo. Elevando los brazos hasta el horizontal, con los codos ligeramente flexionados y regresando a la posición del principio. Más o menos a la altura de los oídos, también podría sostenerse de 1 a 3 segundos en el horizontal para realizar contracciones isométricas. El tercer movimiento es elevación frontal con bandas de resistencia. Este ejercicio se puede trabajar en rangos de 8 a 15 repeticiones, con 4 a 5 series. Ejercicio trabaja principalmente las fibras anteriores del deltoides. Las fibras claviculares del pectoral mayor. El infraespinoso y en menor medida el trapecio. La forma de ejecución es de la siguiente manera. Sostener la banda con los pies abiertos a la altura de los hombros. Tomar las agarraderas una en cada mano. El agarre será en pronación por enfrente de los muslos. A la vez que se elevan los brazos alternadamente a la altura de los ojos. El cuarto ejercicio es elevaciones laterales con tronco inclinado. Trabajándolo en rangos de 8 a 15 repeticiones, con 4 a 5 series. Este ejercicio te trabaja los deltoides enfatizando a los deltoides posteriores. La forma de ejecución va de la siguiente manera. Sostienes las bandas de resistencia con tus pies ligeramente separados, tomas la agarradera del pie derecho con la mano izquierda y viceversa. Inclinas tu tronco hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas manteniendo la espalda recta, los brazos colgando, elevando los brazos hasta la horizontal y regresas a la posición de inicio. Y como quito y último ejercicio, apertura horizontal para hombros. Con este movimiento concluimos y ya hemos trabajado todas las caras del hombro, así implicamos más fibras musculares. Este ejercicio se puede trabajar en rangos de 8 a 15 repeticiones, con 4 a 5 series. Este ejercicio trabaja principalmente los deltoides en su parte posterior, y en menor medida el infraespinoso, redondo menor y trapecio. La forma de ejecución será de esta manera. Atoras en un poste la banda de resistencia en horizontal a tu cuerpo, rodeando el poste para que tenga un mejor agarre, tomas las agarraderas con los brazos extendidos hacia adelante, haciendo una apertura de estos mismos y regresando al punto de inicio. Espero les haya servido la información y esperen más ejercicios en casa, no olviden suscribirse a mi canal así como visitar nuestra página de Facebook.